Hola amigos, bienvenidos a Zona de Gravedad. Bueno, seguimos con nuestro debate de si es mejor llevar más o menos peso. Vamos a ver que el peso también influye en el comportamiento de nuestro vehículo en otros apartados. Por ejemplo, en la frenada. Cuando nosotros frenamos, si nosotros llevamos una masa de un vehículo muy alta, la misma fuerza de frenado, el sistema de frenos es independiente, con una masa grande producirá una aceleración, una deceleración pequeña, lo mismo que nos pasaba con la aerodinámica. Un vehículo pesado frena peor, es evidente, y un vehículo ligero frena mejor. Nosotros generalmente, una C4 bien construida, generalmente no tenemos problemas de escasez de frenos. Nuestras frenadas, las carreras no se ganan apurando frenada hasta el último metro, sino se ganan pasando exactamente a la velocidad a la que quieres pasar. Los pesos de nuestros vehículos son bastante reducidos y generalmente usamos buenos frenos, pues derivados de CAR o similares, que generalmente no solemos tener grandes problemas, porque además nuestras carreras son cortitas, tampoco tenemos problemas de sobrecalentamiento. Todo esto lo puedes ver en los capítulos que dedicamos a los frenos. Evidentemente, en carreras muy extremas, por ejemplo, en Biérnoles, en Cantabria, que tiene una media, no me acuerdo si era el 15 o por ahí, por ciento de media, con puntas del veintitantos por ciento, hay zonas que es que realmente es complicado parar el vehículo. Entonces, evidentemente, puede ser una razón de peso para quitar el lastre e ir a 150 kilos, porque, aunque solo sea por la cuestión de frenada. También influye, por ejemplo, en el comportamiento de las suspensiones. Vimos en las suspensiones que a nosotros nos interesaba para que la suspensión funcionase muy bien, es decir, siguiese muy bien a las ondulaciones del terreno, tener un ratio entre masa no suspendida y masa suspendida muy pequeñito, es decir, tener unas ruedas muy ligeras en un chasis pesado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibamos las oscilaciones del terreno, la rueda, que es muy ligera, sube y baja muy rápidamente, siguiendo muy bien las oscilaciones del terreno, y el chasis relativamente más pesado lo que le da es una plataforma estable para que funcione bien la suspensión. Si nos vamos al caso contrario, un chasis muy ligero con una rueda muy pesada, cuando coja los baches, ¿qué va a ocurrir? Que la suspensión no va a actuar, simplemente va a subir y bajar el vehículo entero, porque el chasis no le da una plataforma suficientemente estable y encima, lógicamente, la masa no suspendida, la rueda y todos los trapecios y esa parte de la suspensión, tiene mucha inercia y no va a seguir bien las ondulaciones del terreno. Ya sabemos que esto nos va a empeorar la resistencia a la rodadura, porque cuando una rueda sigue bien el contorno del terreno, se frena menos por los baches y va a empeorar la capacidad de agarre de nuestro vehículo. Por eso, podría interesar, siempre veis que hablamos en condicional, porque esto tiene muchísima casuística y muchísimas excepciones. Podría interesar, en general, que si tú quieres mejorar el comportamiento de las suspensiones, aumentar el lastre de nuestro vehículo para que la rueda siga con más fidelidad el contorno del terreno y, paradójicamente, ayudemos a mejorar la resistencia a la rodadura, que quizá hayamos empeorado, por aumentar el lastre de nuestro vehículo. También, cuando son recorridos muy bacheados, puede ocurrir que un cambio del lastre, de cierta magnitud, de meterle 20 kilos o 30 kilos de lastre, cambia el comportamiento de nuestro vehículo y, realmente, empiezan a trabajar mejor las suspensiones, sobre todo si no tenemos posibilidades rápidas y reales de cambiar el tarado de la suspensión. Con lo cual, son cuestiones a tener en cuenta. Y otro aspecto en el que influye el peso es en el agarre de los neumáticos. También vimos en los capítulos de neumáticos lo que era la sensibilidad a la carga. Cuando nosotros, un neumático soporta una carga, si nosotros aumentamos la carga que soporta el doble, no ofrece el doble de agarre, ofrece un poquito menos. Por eso decíamos, por eso es todo el tema del ajuste de las transferencias laterales de carga, porque nos interesaba repartir lo más uniformemente posible el peso entre las cuatro ruedas del coche. También es cierto que este fenómeno de sensibilidad a la carga es más acusado cuando nosotros estamos apurando las posibilidades del neumático, cuando un neumático está construido para el peso total de un vehículo. En nuestro caso, nosotros estamos utilizando ruedas que están muy sobreconstruidas para el peso de nuestro vehículo. Es decir, vamos un poco sobrados de neumático. Con lo cual, es más fácil que estemos en la parte inicial de esta curva de sensibilidad a la carga, en la cual es menos sensible a estos aumentos de carga. Quiere decir que no le importa tanto el cargar con más o menos peso. Estos fenómenos varían mucho en función de la composición del neumático, de su estructura, de la curva de sensibilidad en la que nos situemos, con lo cual hay que probarlo en cada uno de los casos. Pero que sepas también que el aumentar o el disminuir el peso puede aumentar o disminuir la capacidad relativa de agarre de los neumáticos. Nos vemos en el próximo capítulo.